Se acerca el Día de las Madres y precisamente para que todo transcurra con normalidad, la Policía Nacional dispondrá de toda su oferta institucional en la ciudad para brindar tranquilidad en la celebración de este día. Este Día de Madres tenemos dispuesta toda nuestra oferta institucional. Vamos a hacer algunos cierres, vamos a hacer verificación de establecimientos públicos, vamos a hacer requisas e identificación de personas, hacerle un llamado a la ciudadanía, hacerle un llamado a todos los habitantes del municipio de Barranca Bermeja, del Departamento de Policía Magdalena Medio, para que compartan en paz, para que disfruten de estos días en sano esparticimiento, que compartan con las mamitas. Desafortunadamente estas épocas, debo decirles por antecedentes, son las épocas donde más se presentan hechos delictivos, donde más se presentan hechos de intolerancia. De la misma manera, el Coronel de la Policía envió un mensaje a todas las madres en esta fecha tan especial. Si va a haber ingesta de alcohol, hágalo con prudencia, hágalo con responsabilidad, comparta con sus familias, pero en sano, en sana paz. Evitemos por favor sobrepasar la ingesta de bebidas embriagantes, que lo único que nos lleva es a posibles problemas, bien sea de accidentes de tránsito o problemas de intolerancia. A las madres del municipio de Barranca Bermeja, un saludo muy especial a todos los habitantes, compartan, disfruten en paz, que la Policía Nacional va a estar protegiéndolos. Vamos a desplegar todas las unidades en los puntos estratégicos, con el fin de cubrir y cumplir las normas, con el fin de evitar que se presenten hechos de anomalía o hechos delictivos. Varios puestos de control se desarrollarán durante el Día de las Madres, para de esta manera salvaguardar la seguridad durante la celebración de este día.